Alicia Ramírez y Guido Keudel interpretaron tres canciones, las mismas canciones, ambas parejas. Bueno, escuchemos algo. Dentro de ti, ¿a dónde están los sueños que van a venir para volver a despertar? No te olvides nunca, ni dejes de soñar. Se quedan con el sueño y cumplen esa posibilidad. Quiero un fuerte aplauso del público, porque es el momento de conocer a los ganadores. Señoras y señores, Paraguay entero, la verdad de la historia está aquí. Se quedan con la competencia, con el trabajo verificado por la escribana María Raquel Gil de Chamorro. Son los ganadores decantando por un sueño en su primera edición, porque así la gente lo decidió. Porque así el público lo quiso Guido y Alicia, con el 56% de los votos. Son los grandes ganadores de la competencia. Alicia Ramírez y Guido. ¡Felicidades! Rubén Robadín, su coach. Estuvo impresionantemente emocionada Alicia, fue la más emocionada de todas las competencias de bailando, de cantando. La vi realmente muy emocionada. Esa es la oportunidad y fiesta...